¿Sabían que el cisne tiene ojos de diferentes colores? Muchas gracias, pero me basto solo. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a comentar curiosidades del capítulo número 3 de los Caballeros del Zodíaco. Empezamos con una curiosidad que, bueno, me parece muy graciosa. Es que Sella de Pegaso, cuando ve pasar una moto, pide un aventón, ¿no? Pide que lo jalen, ¿no? Esto más que nada, obviamente Sella de Pegaso se mueve más veloz que una moto, pero esto más que nada se hace para demostrar la velocidad que tienen los Caballeros del Zodíaco. Es decir, que son más veloces que cualquier moto. Otra curiosidad es que, ustedes saben que Sella de Pegaso, pues bueno, vive en una casa, bueno, no sé si será alquilado, ¿no? Pero vive en una casa, en un apartamento, ¿no? En este apartamento que sale en algunas ocasiones en la serie clásica, se ve algo escrito en el techo, ¿no? Cuando enfocan, pues la parte fuera de la casa sale algo escrito. Y dice algo como Yacht House, ¿no? Esto de Yacht House tiene que ver con lo que, en el ambiente donde está la casa. Y se refiere a casa de yates. Así significa Yacht House, pues casa de yates, ¿no? Ahí donde vive Sella de Pegaso. Ah, ¿y por qué vive ahí? Bueno, es buena pregunta. Yo imagino que está cerca al orfanato, pues donde viven los niños, ¿no? Donde está Akira, Tatsuya. ¿Cuánto paga el alquiler? ¿Cuánto paga el alquiler? Bueno, yo creo que es gratis, lo paga la fundación. Por eso ella, pues no trabajaba, ¿no? Se murieron todos los dioses y ya no tenía nada que hacer, ¿no? En este capítulo número 3, vemos por primera vez a la mamá del cisne yoga, que supuestamente, bueno, está muerta, ¿no? Está muerta, está congelada. Pero les cuento que en la versión de Estados Unidos, en la versión de ADB Kids, la mamá del cisne yoga, bueno, está embrujada, ¿no? Está muerta, ¿no? Luego salió ya una versión de ADB Films, ya para adultos, donde explican, pues, que la mamá de yoga está muerta tal cual a la serie clásica. Pero en la versión que es para niños, en la versión de Cartoon Network, para niños en Estados Unidos, decían, pues, que la mamá del cisne yoga estaba solo embrujada. Ah, no estaba muerta. No estaba muerta. Decían que estaba embrujada. Estaba esperando el beso del príncipe. Estaba esperando el beso del príncipe a algún pez que pase por ahí. Eso lo hicieron más que nada por el tema de la censura, ¿no? Decían, pues, que no, que es muy violento y todo eso, ¿no? Ya hablaremos en otro video de la censura de los caballeros de los caballeros de Estados Unidos, que fue espantosa. Ustedes sabían que la armadura del cisne tiene ojos de distinto color. Tiene un color naranja y un color azul. Esto se ve más que nada a las estrellas del cisne yoga, a la constelación del cisne yoga, que tiene estrellas dobles y que son también de diferentes colores. No, no, eso lo hicieron a propósito. Sí, no, eso lo han hecho a propósito para hacer referencia, pues, a las constelaciones del cisne yoga o a las estrellas dobles del cisne yoga, ¿no? Ustedes sabían que el cisne yoga, en la versión italiana, no se llama yoga. Se llama cristal. Así es, se llama como su maestro. Y al maestro cristal se le dice maestro de los hielos. Entonces desaparece el nombre del cisne yoga y se le dice cristal. Otra curiosidad, y bueno, es un error de animación, es que cuando el cisne yoga pelea con Ichi de Hidra, hay una parte que Ichi de Hidra está cayendo y de pronto pierde los pantalones, ¿no? Se le ven las piernas desnudas y bueno, cuando sigue cayendo ya se le ve con pantalón. Esto obviamente es un error de animación, ¿no? No lo hicieron a propósito. Y esas fueron las curiosidades del capítulo número 3 de Los Caballeros del Zodíaco. No se olviden dejarme un comentario que los estaré leyendo en los próximos videos. Como este comentario que dijeron, a ver, pásame Andrómeda. Que lo dejaron en el video de Toro Furuya. Dice el malo de Leo. Furuya terminará en la prisión de Kaosunión, ¿no? Bueno, refiriéndose al problema que tiene Toro Furuya. Bueno, no lamentablemente porque, bueno, es consecuencia de sus propias acciones. Esperemos que todos aclaren en el caso de Toro Furuya. La verdad no hay mucha información de cómo va, pero esperemos que se esté aclarando de acuerdo a ley. Así que un saludo a nuestro amigo el malo de Leo que nos dejó un comentario en el video de Toro Furuya. Y por cierto, me da curiosidad cómo se llama el malo de Leo, ¿no? Porque siempre nos comento, siempre nos ve, pero me gustaría saber cuál es su nombre. No se olviden suscribirse a mi canal, darle click a la campanita, darle me gusta al video. Así que, y también no se olviden apoyar la franquicia y siempre ver los Caballeros del Zodíaco. Nos vemos. Chau. Chau.